Sí, es todo. ¿Vos sabés lo que yo escucho un poco toda la situación? Me da la sensación de, primero, que claramente burlando, en algún momento no tuvo conciencia de que ella, la diferencia de edad, pero además que tampoco eras la hija, ¿no? Pequeño detalle. Tener a la hija en la nube es una cosa, tenerte a vos es claramente otra. Y la segunda cosa es que realmente me admira tu situación, básicamente porque en realidad creo realmente que vos desde con mucha dignidad no te apropiaste no solo de nada, sino que dejás pasar, que alguno podía llegar a pensar que los 5 o 6 años que estuviste con este señor era aguantándotelo y diciendo disfruto de la casa en Barrio Parque. No, no, no. De hecho, al principio, como que me costó un montón como estar en la casa de Barrio Parque, ¿entendés? Como que me arraban a teques de pánico. O sea, pero yo decía, ¿pero qué hago viviendo acá? Yo no entendés por este mundo. ¿Ataques de pánico? ¿Te dieron? ¿Eh? ¿Ataques de pánico? Sí, no entendía dónde vivía. Y nada, y bueno, con el amor obviamente se fue todo dando como se dio. O sea, ¿te costó adaptarte a la vida de Fernando? Sí, obvio. A ver, yo venía de una sociedad completamente baja y como que no entendía mucho. De hecho, no sabía ni hablar inglés. Y bueno, después con profes y obviamente de nada, fui como amoldándome. ¿Y qué fue lo que más te costó? Todo. ¿Cuándo estabas entrado en todo? Todo. ¿Te sentías que... Me sentías rara, claro. Claro, yo decía, pero si en mi barrio, o sea, vos salías y... Y tenías vecinos rara buena onda. Yo salía acá y no tenía nadie. No te saludaban a nadie, claro. Es muy terrible. O sea, para alguien que viene de muy abajo, la vida de, digamos, de la high society es muy fuerte. Es muy fuerte. Es, por ejemplo, tener que aprender, no solo utilizar los cubiertos de determinada manera para que no te miren mal. También es, por ejemplo, saber que cuando te sentás en una mesa, quién va a dónde va, a quién se saluda, a quién no. Pero la buena educación no es para que no te miren mal. La buena educación es... No, no, no. No tiene nada que ver. Para no poderlo relacionar solamente la high society con la buena educación. Chicas, no griten, no griten. Silencio todas. Silencio todas. Te costó mucho eso. Te puso un profesor burlando. ¿Cómo, cómo? No, no, no. ¿Te enseñó él? No, sí. ¿O vos te sentías fuera de código? No, al principio de todo, tenía 21 años y me sentía como re rara, obviamente. Fue como todo raro. Pero, nada, después viendo, obviamente... Pero que iban a un evento y sentías miradas raras. ¿Qué era lo que te pasaba? ¿Dónde sentías que no encajaba? Sí, era raro. ¿Qué sé yo? El manejo de todo. Era raro, me sentía rara. ¿Y cuánto te costó adaptarte? Porque por esto, llegar al ataque de pánico es... Sí, me costó un año. De hecho, lo traté con la psicóloga, todo. Obviamente, una psicóloga muy, súper top. Pero, nada, me costó un montón. ¿Y las hijas te hacían la vida imposible al principio? No, tampoco ni eso. Era como, viste... ¿Te ignoraban? No, ni eso. Era como que respetaban la situación de su papá. Y hoy en día, nada, me llevo re bien con las hijas. ¿Te lo chocaban al principio? No, nada. Nunca una discusión, nada. ¿Hace 10 minutos? Yo te loco. ¿Hace 10 minutos me dijiste algo así? Sí, pero no, no es que nunca. Una situación de discusión. O sea... Nada, venía, ¿no? A la comandad y se iban como que no tenía vínculo. Hoy en día, sí. En estos cinco años, ¿en algún momento te hizo sufrir burlando? Y ahora sí, de esto. Ahora. ¿Es la primera vez o tuvieron ya algo? No, es la primera vez. Y por eso es lo que más me duele, como que no entendí la situación. Ahora, en algún momento lo hablamos, incluso acá en este programa, con ustedes, la idea de ser papás. Sí, obvio, estaba. Lo venían charlando todo este tiempo. ¿Hasta dónde avanzó esa idea? Sí, teníamos ganas. De hecho, el año pasado como que se habló y, bueno, surgió lo de Mahatma. Y, bueno, obviamente no pude. Pero, supuestamente, este año íbamos como a tratar, a empezar a buscar. Y, bueno, pasó esto. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo venía tan bien y por una pavada? Porque termina siendo una pavada. Una foto de él o una salida tuya, un boliche. ¿Hay algo que no están contando? O son muy infantiles. Porque, a ver, lo que ella está contando, y la noto absolutamente sincera y congojada en todo su relato, tiene que ver con una historia de amor que claramente viene de dos mundos distintos y se pueden engamar y es maravilloso. Y digo, tanta situación que has pasado. ¿Se puede romper una pareja así por una foto? Yo creo, Barbie, que hay algo que no estás contando. Porque, además, no es una... A ver, si vos metés una foto de ellos abrazados, besándose, no es una foto comprometedora, si querés decirlo de algún modo. Ahora, lo entendería en una enferma de celos. Yo veo la foto y me agarra un ataque de locura, pero... Pero ella cuenta que le contaron algo. Digo, vos, ella capaz no es súper enferma de celos. Por eso digo, hay algo que no me cierra. Pero ella cuenta que sintió que estaba armada esa foto. Eso fue lo que más me dolió. No importa, pero bueno, pero a ver, si vos sentís que está armada, porque el pibe en realidad te estaba reclamando atención, todo... Pero venís y me lo decís. Es una cosa horrible, pero no deja de ser hasta una chiquilinada. Digo, a ver, si uno tiene que poner en la balanza la linda historia que ella está contando Amor en relación a una foto armada... Es una pavada, no vale la pena. Es una pavada, por eso digo, uno tira por la borda tanto por una foto armada... Pero cada uno tiene un límite. ¿Vos sentís que él está en pareja con esa chica? No, ni siquiera es el perfil de él. ¿Y entonces por qué lo hizo? Para darte celos, para buscar... Es que no, eso aparte no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Pero vos creés que él se quería separar y no se animó a decírtelo? Porque vos lloras y estás súper angustiada y por ahí vos creés que hay un trasfondo atrás de esa foto. Porque por una foto de un celular no te separás. Vos lo conocés a él y viviste mucho tiempo. ¿Esa es tu angustia? Sí, sí, no sé. A ver, la angustia también viene de mucho desgaste también. Es como que... ¿Cómo le haces entender a burlando de que quiera salir con amigas? Sí. Pero eso tampoco sería tan grave. Perdón, el problema es que no le haces entender a él. A ver, Carmela. No, no, pero el problema es que tenían un proyecto común que se desarmó, chicos. Él quería tenerla él en su vida y ella estaba absolutamente disponible. Ella dejó de estar disponible, quiere hacer otro tipo de vida y él la quiere tener en la casa. No es ni bueno ni malo lo que quieren cada uno de los dos. Tienen edades diferentes y proyectos diferentes. Ella tiene derecho a salir. Ahora, también un tipo grande que buscaba una esposa y que quiere una compañera, dice, bueno, mirá, yo te banco, vas a ir bailando, haces teatro, haces todo. Bueno, a la noche venía a comer a casa. No es ni bueno ni malo. Es que es normal porque está ahí. A nadie le gusta que la busquen. Perdón, chivas. No, 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 pero no es ni de mujer ni de hombre. Lo que te quiero decir es, me parece que ellos tenían un acuerdo y un proyecto al comienzo que iban los dos al mismo lado y ahora no se acompañan más y se empezaron a pelear porque si está en la casa, si no está en la casa, por donde sea, si él quiere llevarla a algún lado. ¿Vos escuchaste la nota de Fernando Barlando que decía que él no estaba acostumbrado al tema de lo mediático? Es re mediático. Cuando él estuvo, porque es un hombre mediático, independientemente de su profesión, él estuvo en el show, en su nombre mediático, estuvo en el show match bailando y nadie, digamos, lo vi. Bueno, pero él ahí dijo que lo hacía por ella, para cumplir el sueño de ella, yo me acuerdo. Bueno, a ver, respondenos. ¿Por qué haces esa cara? Porque él dice que se queja de lo mediático tuyo. A él le gustó. No, a él le gustó, se copó. O sea, no lo hacía para cumplir tu sueño. Te mataste de la risa cuando dijiste. Le copó, no, le gustó. Pero al principio lo hizo por vos y después le gustó. Claro, al principio lo hizo por mí y después, bueno, de la primera gala se copó. Se choluleó. Y Marila, todo.